...de trasladarnos hasta Surquillo, en Lima, donde se encuentra Adrián Pérez. En estos momentos se desarrolla un incendio en un terreno baldío. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes para todos los seguidores de Sol TV. Nos lanzamos en vivo desde el distrito limeño de Surquillo. Hace aproximadamente 45 minutos se ha suscitado un accidente en el interior de este lugar. Lo que denuncian los vecinos realmente es alarmante. No es la primera vez que sucede en esta zona. Y ya vemos que hasta el momento ha podido llegar el personal de Serenazgo, en este momento, ante la insistencia de los vecinos. Sin embargo, la presencia de los bomberos todavía no se nota a esta hora de la tarde, la 1 y 23. Bueno, la señora Katy tiene su negocio al frente de este lugar y nos asegura que es una primera vez. Cuéntenos. ¿No es la primera vez que sucede? No, esta es la sexta vez. La sexta vez que pasa este índice. ¿En cuánto tiempo? ¿Un año? A lo largo de un año. ¿Y a qué se debe? ¿Ustedes a qué le atribuyen estas causas? Porque hay gente de mal inicio. ¿La presencia de la policial, personal de Serenazgo, resguarda estas cosas? No se hacen presente y eso llega a mayores. Inclusive ha habido el maltrato animal porque han rescatado de ahí dos animalitos quemados a la anterior vez. Y lo que sorprende también es que ya va a ser una hora desde que sucedió el incendio y los bomberos todavía no llegan. ¿Por qué se deben estar cansados de todas las feces que vienen y es repetitivo? ¿Qué le pedían, en todo caso, al alcalde y a las autoridades para que ya no se vuelva a suscitar un incendio? Que se hagan presente, que tengan mayor interés de poner atención a una petición vecinal que viene hace mucho tiempo y hacen caso omiso. Claro. Y ahora, los vecinos también hace un momento señalaban que se registran incidentes de inseguridad ciudadana. ¿Cómo ve usted la zona? ¿Cómo le va? Totalmente insegura de noche. Totalmente. Y a veces en el día también, porque se registran incidentes violentos de las personas de malvivir que hayan. Claro. ¿Y usted tal vez ha sido víctima en lo que va el año de algún robo, tal vez, de su negocio? Yo no, pero sí mis vecinos. De acuerdo. Esperemos que de todas maneras lleguen los bomberos a supervisar la zona. Así es. Muy mal, muchas gracias. Bien, es la información que tenemos en vivo, la una y veinticinco. Reiteramos, hasta el momento no ha llegado al personal de los bomberos, pero ya se encuentran aquí los serenalgos. Ellos han tenido incluso que utilizar baldes para poder apagar este incendio. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Sol TV. Estamos en vivo. ¿Ustedes han utilizado baldes para poder apagar? Se han echado agua apoyando hasta que lleguen los bomberos. Estamos esperando respuesta de ellos para continuar, ya que se necesita mucha cantidad de agua para controlar. Así es. De todas maneras, ustedes han llegado lo más pronto posible y nos aseguran que no es la primera vez que sucede esto en los vecinos. Lo que pasa es que nosotros en el interior de una propiedad privada no la controlamos, pero podemos apoyar y tratar de solucionar el problema. Cosas internas, ya que va a haber el tema del personal de fiscalización, que va a tener que sancionar y multar a la persona propietaria que tiene su lote en estado de abandono. ¿Cuáles serían las multas en este caso para los infractores? Estamos hablando, creo, de si no me equivoco, de casi dos o tres subites. ¿Cuáles serían las recomendaciones en todo caso para los vecinos que se ubican en esta zona aquí en Surquillo? Que comuniquen, que comuniquen, porque no solamente es que el vecino mire, el vecino tiene que ser un personal activo con la comunidad y debe comunicar. Tiene los teléfonos de testimonio, anteriormente era el asterisco 777, pero ahora se ha cambiado. Ahora tiene un nuevo número que ya se le está entregado a tú, asterisco medicina. Asterisco 7000 y los otros tenían 310-6543. Claro, ellos tienen esos números y lo que deben hacer es que ni bien ven la presencia extraña en este lado comunicar para que la unidad venga. Ahora, en esta semana se ha registrado otro incendio por aquí en la zona de Surquillo. No, acá en este lado que tengamos conocimiento, no. Y cualquier otro incendio siempre se ha llegado y se ha apoyado. Y los bomberos también, debe haber algún motivo por el cual no estén llegando, porque siempre llegan en su debido tiempo. Muy mal, fueron declaraciones del personal de Serenazgo de la Municipalidad de Surquillo, aquí en el distrito de Lima. Es la información que tenemos, no ha habido heridos armando amigos de Sol TV, pero sí, pues muy importante tener en cuenta que hay zonas en las que se debe supervisar para que estos incendios no sucedan. Ya es más de, bueno, la sexta vez nos aseguran los vecinos que se produce un incendio y hasta el momento no ha llegado el personal de los bomberos de la zona. Somos Sol TV, siempre primeros información regional, en este caso desde la ciudad de Lima. Regresamos contigo a Estudios Centrales a la 1 y 28 de la tarde. Muchas gracias, Adrián, por la información que nos brindas desde Surquillo, en Lima. Un incendio que ya ha sido controlado por el propio personal de seguridad ciudadana ante la necesidad de devolverle la calma a los vecinos. Ellos han actuado con baldes de agua o con agua para poder de alguna manera sofocar lenguas de fuego que saldría de este terreno que está cerrado, que de alguna forma también se someterá a la fiscalización para publicar a los propietarios y en todo caso en esta zona aplicar sanciones también, porque se ponen en riesgo a los demás. Vamos.